Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Michael. Bienvenido. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Wendy, Mónica, bienvenidas. Noé, Iliana, Amanda, Pablo, Lilian, bienvenidos. ¿Qué tal? Ok, Iliana, está bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Es una clase parecida a la de ayer, ¿verdad? En el sentido de que vamos a estar trabajando con un método, ¿sí? Y ese método ya lo conocemos. O sea, ya vimos parte de ese método, pero ahora vamos a profundizar un poquitito más dentro de la teoría de este contenido. Les comparto pantalla y me confirman cuando ya la puedan visualizar. Me confirman. Ok, gracias Marta, gracias Michael, ¿verdad? Por avisar. Muy bien, comenzamos entonces con la estructura o ruta de aprendizaje. Vamos a ver el tema, el objetivo, igual una breve introducción. Vamos a ver el concepto y vamos a hablar de referencias relativas y referencias absolutas y mixtas como subtema. Luego vamos a tener una pequeña demostración y vamos a tener un área de consultas. Hoy va a ser al revés. Hoy yo voy a hacer preguntas de la semana, ¿verdad? Y vamos a preguntarle ahí al azar. No crean que lo voy a hacer, ¿cómo se llama? Dedocráticamente, ¿verdad? Va a ser al azar ahí el que le caiga, ¿ok? Y por último vamos a tener un pequeño cierre por ahí, ¿verdad? De nuestra sesión, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es, y con el que finalizamos la semana uno, son, o es mejor dicho, referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿ok? Para los que pudieron haber estado en algún curso de Excel básico en el año pasado, o a inicio de este año, no sé, pudieron haber visto algún tema, un tema similar a este. En aquel era referencias solamente relativas y absolutas. En este caso le vamos a agregar las referencias mixtas, ¿ok? En esta vamos a ver nosotros las diferencias. Realmente en Excel hay dos tipos de referencias, relativas y absolutas, pero en la práctica surgen estas que nosotros les conocemos como mixtas, pero realmente son referencias semi-absolutas, ¿verdad? Y le llaman semi-absoluta en la fila o semi-absoluta en la columna, ¿ok? Entonces, pero así es como nosotros las conocemos comúnmente en el medio de la informática. Veamos, el objetivo es identificar los distintos tipos de referencia, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Para la práctica de hoy les voy a entregar el libro con el que ejercitemos ahorita, pero va a ir un, les voy a dar un archivo PDF donde está todo lo que es el procedimiento de este, para poder realizar la guía de este día, ¿ok? Ahí va. No le tengan miedo, se va a ver que bastante información, pero es porque ahí están explicados, ¿verdad? Si es que no vayan a pensar que porque son 120 páginas, no, mentira, son ocho paginitas nada más, ¿ok? Son ocho paginitas y entonces he tratado la manera de explicar qué se hace, por qué se hace y un par de tips por ahí que espero que los ocupen, ¿verdad? Entonces, eso va a ser parte de la práctica para el día de hoy. Ok, Rita, no hay ningún problema. Muy bien, empezamos con la introducción. En Excel las referencias son utilizadas para hacer referencia, obviamente, a una celda o a un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo de forma específica. Las referencias son utilizadas en fórmulas, en funciones para indicar el valor que debe ser utilizado en el cálculo. Realmente la referencia de las celdas es, por decirlo así, es como que estemos dando la dirección de donde vivimos, ¿sí? ¿Ok? Estamos. Y si yo me cambio, obviamente, de dirección, tengo que cambiar de, perdón, si me cambio de casa, tengo que cambiar también de dirección. Entonces, ese es un tipo de referencia. Ahora, cuando yo vivía en casa de mis padres y me mudé por primera vez, yo siempre ponía la dirección de la casa de mis papás. Eso sería como hablar del otro tipo de referencia al que vamos a hacer hincapié en este día, ¿sí? Porque aunque me haya movido, siempre sigo manteniendo, o mantenía, mejor dicho en ese momento, la dirección de mis padres. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Este es el tema, como les decía, referencias relativas, absolutas y mixtas. Por ahí creo que alguien me preguntó, ¿verdad? El día de ayer usamos una, en la, en la, en la imagen de la tarea había una, una imagen, una, una función donde se ocupa un tipo de, de esta referencia y me hicieron hincapié, ¿verdad? De que si podía proporcionarles un video donde pudieran ustedes comprender más acerca de eso y se los proporcioné, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a ver ya de lleno. Veamos. Concepto. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cada, en cualquiera de las celdas. Veamos la imagen. Bueno, ¿qué podemos comprender de la imagen? Mira, acá tenemos la celda seleccionada. La celda se llama C5. ¿Por qué? ¿Qué se llama C5? Porque está en la columna C, en la fila 5, ¿sí? Eso ya no es o no debería de ser, digámoslo así, un punto de conversación acá, debido a que esto ustedes ya lo manejan. ¿Ok? Entonces, pero sí hay que entender que el nombre de la celda es el, la letra de la columna en donde está ubicada y la fila donde hace intersección. A esto le llamamos celda y el nombre de la celda es esa que se conforma entre la, el nombre de la columna y el número de la fila, que también cuando le damos clic a la celda nos aparece aquí en el cuadro de nombres. Entonces, ese C5 es una referencia, ¿sí? ¿Por qué? C5 hace referencia a la celda que está en la ubicación de la columna C con, en intersección con la fila 5. Por eso se le llama C5. Entonces, si C5 tuviera un número, yo lo podría operar llamando a C5 dentro de una operación o una fórmula. Sí, yo sé que ahorita esto lo deberíamos de haber visto anteriormente, pero obviamente, permítanme. Entonces, obviamente, el objetivo de este, de esta presentación realmente es aclarar, ¿verdad? Este enigma, porque a veces todavía aún sabiendo usar Excel, mucha gente no comprende lo de las referencias. Entonces, tenemos que entender el tema de referencias, puesto que esto va a ser útil para que nosotros podamos, los que no, no hemos estudiado el uso de esta herramienta de Excel, podamos empezar a utilizarla como se debe, ¿verdad? Ya que el que va utilizando poco a poco Excel se va a ir dando cuenta, ah, por eso es esto, por eso se puso lo otro, por eso puso esto aquí y no allá, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso nos vamos a ir percatando, nos vamos a ir percatándonos conforme vayamos realizando las diferentes demostraciones y prácticas. Ya que tenemos todos los valores en una hoja de cálculo, están almacenadas en esas celdas. Realmente es importante que nosotros como usuarios conozcamos la manera en que deberían, en que se accede a la información de las celdas, haciendo uso de este tipo de elemento que es la referencia. Así que veamos nuestro primer tipo de referencias. Todo usuario en Excel sabe usar, o debería de saber, mejor dicho, que todas las hojas están divididas en filas y columnas. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una celda, la celda es B3. ¿Por qué es B3? Porque está en la columna B, en la fila 3. ¿Verdad? Todo el elemento que vemos como que si fuera una malla, a eso se le llama cuadrícula. ¿Verdad? Este recuadro oscuro que está colocado en B3, se le conoce como celda activa. Los encabezados de la columna y luego los encabezados de la fila. Entonces, esta división se hace debido a que la interfaz gráfica de Excel está colocada de la siguiente manera. Por debajo de la barra de fórmula se encuentran los encabezados de columna identificados por una letra. Y en el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran un número. ¿Sí? Y obviamente en el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y donde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada fila y columna. ¿Sí? Por ejemplo, si yo seleccionara... Esta celda, ¿cómo se llamaría esta celda? Veamos. B3. No, B3 es la que está en negro. Ah, perdón, el rojo, C5. Correcto. Y Liana y Oscar, ¿verdad? Acertaron. ¿Sí? ¿Esta cuál sería? Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos... Rita, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde nosotros vamos conociendo realmente la interfaz. ¿Sí? Seguimos. Ahora, veamos el primer... Como decía, en la primera imagen o en la imagen anterior de la celda, manteníamos seleccionada la celda en la columna B y en la fila 3. Por lo tanto, hablamos de que esta celda se llama B3. Entonces, la referencia de una celda siempre constará de dos partes. La primera parte le indicará la letra de la columna y la segunda parte el número de la fila. ¿Ok? Estamos. Ahora bien, Excel siempre nos ayudará a conocer fácilmente la referencia de la celda activa y, en primer lugar, el encabezado de la columna y, en segundo lugar, la fila en la que está haciendo la intercepción. Y, obviamente, el borde de esa celda tendrá colores diferentes. Miren, por ejemplo, aquí es más negrita que las demás. Entonces, por eso sé que esa celda B3 está seleccionada. Además, el cuadro de nombres siempre mostrará la referencia de la celda activa, tal como lo podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Estoy en B3 y el cuadro de nombres dice B3. Veamos los tipos de referencia. En este caso, las relativas. No sé si me ayuda Mónica con la lectura. No sé si se alcanza a ver. Si quieres, puedo leerlo. Ah, bueno. Diga, Mónica. Gracias, Lili. ¿Quiere que le lea la fórmula o las, 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 así? Acá, perdón, perdón. Ah, la, la, el texto. Sí. Referencias relativas en Excel. De manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, supongamos que en la celda C1 tenemos la fórmula A más 1, perdón, A1 más B. En la siguiente imagen puedo observar el resultado de esta operación si tenemos los valores 5 y 3 en dicha celda. Ok, veamos ahí el ejemplo, ¿verdad? Tenemos en A1 5, tenemos en A2, en B2, en B1, perdón, 3 y tenemos una fórmula en C1. Pero la fórmula que nos está indicando dice, que dice, igual, ah, entonces es una fórmula A1 más B1, ¿sí? Este A1 realmente es una referencia, ¿por qué le decimos así? ¿O por qué digo yo eso? Porque está haciendo referencia a esta celda y el B1 a esta celda, pero no realmente a la ubicación, sino al, a lo que está adentro, a lo que está contenido en esa celda, ¿se entiende? Entonces, al poner A1 estoy llamando lo que tiene A1 adentro, ¿qué tiene A1 adentro? 5 5, y el siguiente más B1, estoy llamando a B1, ¿cuánto tiene? 3 Ok, y 5 más 3? 8 8 Correcto, entonces Vean, esta es la importancia del manejo de las referencias, ¿sí? Entonces, estas son relativas, ¿sí? Pero, ¿por qué se llaman así? ¿O por qué reciben el nombre de relativas? ¿Sí? Bueno, sigamos. Ya vamos a contestar esa pregunta. Ahora vamos con el otro tipo. Referencias absolutas en Excel. Michael, ¿nos podría ayudar con la lectura del, de las referencias absolutas, por favor? Ok. Referencias absolutas en Excel. Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel me diste la referencia de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta. Y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo a letras de la columna y al número de la fila de la siguiente manera. Y aquí tenemos, tenemos la celda A7 y tiene un valor, ¿verdad? Pero tenemos ahora que convertirlo en una celda absoluta. Entonces le ponemos signo de dólar antes de la A y signo de dólar antes del número. ¿Sí? Y de esa manera estamos haciendo nuestra referencia, una referencia de tipo. Absoluta. Correcto. Entonces, de la izquierda, quienes no poseen signos de dólar son relativas. Y las que tienen números de dólar, símbolo de dólar, perdón. Absolutas. Correcto. Sigamos. Aquí están las referencias mixtas, miren. Por eso les digo, se les llama así, digámoslo, ¿cómo se lo dijera? Se me ha ido la palabra. Pero, digámoslo así, tenemos la referencia mixta. La mixta es una combinación. Combinar un elemento relativo con otro elemento de tipo absoluto o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, el primero y el segundo serían como los ejemplos que acabamos de decir. Referencia absoluta A7 y referencia, perdón, relativa. Y referencia absoluta, dólar A7, ¿sí? ¿Ok? Ahora, aquí es donde les digo yo, que le llamamos referencias mixtas a dólar A7. Ahí, cuando arrastremos, fíjense bien, ¿quién va a ir variando? ¿La letra o el número? ¿El número? Correcto. Porque si el signo de dólar estuviese después de la A, sería para el 7. Entonces, todas las letras del lado de A cambiarían dependiendo del arrastre. ¿Sí? Y el 7 se mantendría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, por el momento. Ok. Entonces, ¿cómo les digo? Y ahora el otro. Tengo A$7. Fíjate, cuando yo arrastre, ¿quién se va a ver modificada? ¿El número o la letra? ¿Quién se modificaría ahí? ¿Se modificaría el valor de la cronoma? No sé si solo fue a mí, pero se quedó trabada. ¿Hola? No sé si fue solo a mí, pero se quedó como estoque, como trabado. ¿Qué fue lo que dijo? Perdón. Bueno, repito. En la tercera línea tenemos A$7, pero acompañado con un signo de dólar. La A, la letra. Entonces, esta es una referencia semi-absoluta con columna fija. O sea, la letra de la columna no se va a modificar en un arrastre. Mientras que el número sí. Ese sí se va a modificar. Ahora, el otro es una referencia absoluta fija en la fila. Donde, cuando yo arrastre, la columna va a variar, mientras que la fila va a ser fija. O sea, siempre va a ser 7. ¿Ok? Y por ahí está la explicación en la presentación, por si alguien lo quiere revisar cuando ya se los proporciona. Fíjense que estoy pensando pasar la otra semana, la semana 2, a Canvas, para que puedan descargar las presentaciones en formato PDF. ¿Verdad? Porque aquí ustedes tienen que tener acceso al internet para poderlas ver. ¿Verdad? Entonces, para que lo puedan hacer en offline, voy a migrar todo esto a Canva para poderlo hacer en PDF. ¿Ok? Entonces, este tipo de referencia mixta es esto que estamos viendo. Miren. ¿Sí? Va a haber algún momento en donde necesitemos, y en el ejercicio, en la guía práctica que les voy a proporcionar, se usa esta, creo que se usa la segunda. ¿Sí? Referencia mixta fija en la fila. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta acá. Hoy sí se logró escuchar bien. Sí, muchas gracias. De nada. Sí, es que, créanme que, no me lo, no me lo están preguntando, pero estoy desvelado, porque el día de ayer me dio error los videos de la plataforma de la, de la noche. Y me ha costado casi a la una tratando de subir los videos. Y eso que a esta hora yo ya debería estar, quizás, quizás ahí fue donde, donde pasó lo que pasó. Muy bien, seguimos. Con la demostración. Con la demostración. Muy bien. Voy a abrir mi libro de Excel y vamos a hacer las muestras que acabamos de hacer. ¿Sí? Vamos a poner un 5 y un 3. Si gustan, abran su libro donde llevan las, las demostraciones y los ejemplos, ¿verdad? Porque el libro de las tareas tiene que ser aparte, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven mi, mi libro de Excel? ¿Sí lo ven? Ok. Bueno, haciendo énfasis en lo que vimos, ¿verdad? Yo voy a poner acá, fíjense bien, unos números. Veamos acá. Lo voy a hacer con. Tendría que ser serie de relleno. Perdón. Hoy sí. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a hacer ahorita con la referencia relativa. Ok. Referencia relativa. Ok. Entonces, voy a colocar la fórmula A2 por B2. ¿Qué me va a dar esto, Mónica? ¿Qué me daría esto? No se escucha. ¿Tiene apagado el micrófono? O estaba hablando con alguien más. Perdón. Sí, estaba resolviendo algo, pero no me había dado cuenta que no había encendido el micrófono. Daría 15. Correcto. Mira, daría 15. Pero, muy bien. Yo decía, será conmigo y no me estoy yo aquí. No me había fijado que no lo había encendido. No, no tenga pena. Muy bien. Entonces, vean, el A2 hace referencia a esta posición y el B2 hace referencia a esta otra posición. ¿Por qué? Porque A2 es en la columna A, en la fila 2. Y estamos hablando de qué. De una intersección. Mira. Vean. Intersección. Ay, permítame. Vean. Acá, miren. Y la intersección entre la fila, entre la columna y la fila, nace A, ¿qué? A2. Correcto. Entonces, por eso es que yo estoy usando aquí la referencia A2. Pero, en la fórmula, ¿a quién va a utilizar para operar? No va a usar el valor A2, porque A2 no es un valor, es una referencia. Entonces, ¿a quién va a utilizar ahí? A5. A, al valor de 5. Correcto. Mira. Y, en la otra, que B2, está haciendo referencia a la columna B, en la fila 2. Por eso se llama B2. Mira. Y aquí está haciendo referencia a quién. Al número 3. Mira. Por eso, cuando digo 5 por 3, el resultado es 15, mira. ¿Se comprende esta parte? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa con, si yo vengo y arrastro esta fórmula? ¿Ok? ¿Qué creen que va a pasar en la segunda posición? Se va a copiar la fórmula, ¿sí? ¿Pero las referencias van a ser? A la, con referencia a la fila 3. A la fila correspondiente. Correcto. O sea que, aquí van a ir cambiando. Si es para abajo, va a cambiar el número de las filas. Miren, aquí es, ya es 3, aquí es 4, aquí es 5. Pero si yo lo moviera hacia la derecha, ¿quién cambiaría? ¿Quién va a cambiar? Aquí es una multiplicación de estos dos. Aquí, miren, se van moviendo, se van corriendo. Miren, miren, aquí 15 por 45. Y aquí 45 por 675. Miren. ¿Vean? Entonces, si arrastro hacia abajo, ¿quién se modifica? Es el número. Si arrastro hacia la derecha, el que se modifica son las, las letras. Miren. Porque yo aquí tengo A2, B2. Aquí tengo B2, C2. Aquí C2, D2. Y aquí D2, E2. ¿Sí? ¿Quién se va moviendo ahí? Las columnas hacia la derecha. Y hacia abajo, las, los números de las filas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora esto que hemos visto ahorita? Ok. Muy bien. Entonces, estos son referencias relativas. ¿Ok? Vamos ahora con las referencias absolutas. Miren. Voy a ocupar los, los mismos valores. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Muy bien. Ahora voy con la referencia absoluta. Fíjense bien lo que voy a hacer. Si yo hago lo mismo que acabo de hacer. ¿Sí? A17 por B17. Tendría el mismo valor que tuve hace un momento. ¿Verdad que sí? ¿Sí? El 5 se multiplica con el 3. Pero, ¿qué tal si yo quiero multiplicar solo la columna A con el valor de la columna B? Con el primer valor de la columna B. No con toda. ¿Sí? O sea, aquí está bien. Me da 15. Pero si arrastro la fórmula. Estoy usando referencias. ¿Qué? Relativas. En ese caso usted quiere multiplicar el 5 por el 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo eso. Quiero, quiero multiplicar el 5 por el 3. Aquí. Luego el 6 por el 3. Aquí. El 7 por el 3. Aquí. Entonces. Ah, ok. Ya no. No. Aquí es una absoluta. Absoluta. Ojo. Porque. Entonces no necesitaría todo esto. ¿Verdad? Pero lo voy a dejar ahí para que lo. Para que veamos. Entonces. Voy a poner. Solo multiplicar igual. Igual. Esa. Esa. Por el signo de dólar en la B y antes del 17. Correcto. Pero hay un método. Ese es el tip que también está en la. En la. ¿Cómo se llama? Correcto. Veo que ha leído. Veo que ha leído. Si yo vengo y a la. Donde esté el cursor. Pulso F4 una vez. Me lo convierte todo en una referencia absoluta. Apúntelo por ahí. Ok. Una vez lo convierte en absoluta. Mira. Si lo pulso una segunda vez. Permítame. Lo convierte en una referencia. Absoluta. Con fijación en la fila. O sea. La fila se va a fijar. Si la vuelvo a pulsar. Sería. Una referencia absoluta. Con fijación en la columna. Y si lo vuelvo a pulsar F4. Se vuelve a hacer una referencia. Relativa. Bien. ¿Sí? Ahora. Le voy a volver a pulsar F4. Para hacerla. Absoluta. ¿Sí? Entonces va a ser 5 por 3. 15. Luego el 6 por el 3. El 7 por el 3. Porque así va a ser en la fórmula. Mira. Control. Doble clic. Miren. Ahora revisemos. Miren. Cuando yo arrastré. Arriba. Si ustedes se fijan. El B2. Va a cambiar. Con respecto al. Al A2. Ahora aquí es A3. Y aquí es B3. Pero ahora aquí. ¿Qué pasó? Miren. Tengo A17. Por B17. Pero abajo que tengo. A18. Pero sigue multiplicándose por B17. Y en el siguiente. Cambió. La columna. A en A19. Pero las columnas. Sigue siendo. En la multiplicación. El factor. En B17. ¿Sí? Sí. ¿Se comprende acá? ¿Cómo hemos hecho? La multiplicación. Hagámosla por favor ahí. Entonces ya no necesito todo esto. Mira. ¿Sí? Ok. ¿Vean? Sí. Sí, miren. La columna A sí se está moviendo porque es relativa. Pero la columna B no se está moviendo porque se ha convertido en una absoluta. ¿Preguntas? 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 ¿Se comprenden? Sí. Ok. Pablo le dio error a usted el ingreso. Disculpe que hasta ahorita voy viendo el mensaje. Le había dado problemas el ingreso. No, creo que tiene problemas de internet, creo. Sí. Porque se le escucha bien portada la... Sí, yo creo que el internet es... Ahí me lo escribe, Pablo, porque no le lo voy a escuchar. Vaya, preguntas con las referencias relativas y las referencias absolutas. Entonces, ¿se ha comprendido? Ok, vaya. Muy bien. Ahora veamos las mixtas, ¿sí? Mixtas que se llaman realmente absolutas con fijación en pila y... Absoluta con fijación en... Ah, no, esta es la que vamos a hacer con columna, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Salud. Muy bien. Creo que se oye como estornudo, no sé. Pero yo dije salud. Muy bien. Vamos con las absolutas... Las mixtas, perdón. Que son absolutas con fijación en columna. ¿Sí? Imagínense que yo tengo una tabla horizontal. ¿Sí? Tengo venta y mes. ¿Sí? Entonces necesito obtener... Digámoslo así, una comisión. ¿Ok? Entonces tengo la venta... Ah, no, perdón. Aquí sería el vendedor. Venta y la comisión. Ok. Entonces... Pero todos van a recibir una misma comisión prácticamente. Porque es el primer mes que ellos laboran en la empresa. Entonces tenemos a Juan, a María, a Pedro. Pablo, a Pablo, a Hugo y Luis. ¡Ay! Me faltó Paco. Paco. Ok. Entonces tenemos la venta, ¿verdad? Tres mil ochocientos, cuatro mil ciento veintiocho, cinco mil... Cuatro mil cien. Cuatro mil trescientos veintiuno noventa y cinco. Y cuatro mil ciento veintiocho noventa. Y luego tres mil novecientos noventa y ocho quince. ¿Sí? Entonces, yo quiero, ¿verdad? Obviamente voy a hacer una operación entre este valor, ¿verdad? Y este de acá siempre va a ser la misma fila. Entonces sería... La comisión va a ser del diez por ciento. Miren, diez por ciento. ¿Ok? Entonces sería acá, esto, por esto. ¿Sí? Pero esto lo vamos a poner fijo. Miren. ¿Sí? Estamos. ¿Qué pasa cuando yo lo arrastre para acá? ¿Vean? ¿Sí? Se va a ir manteniendo. ¿Ok? ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? Ahí están las... Los valores ya de la comisión. Miren. ¿Ok? Entonces necesitamos ir sumando, ¿verdad? Aquí vamos a tener el total. Si yo muevo, si yo arrastro, no hay problema. La función se ajusta, miren. O la fórmula, perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros los valores. Entonces lo que yo les mencionaba. Imagínense que yo tengo, ¿verdad? Que hacer una suma, por ejemplo, acá. Voy a hacer una suma con todas las comisiones. Vean. Vamos a poner igual este valor. Más el valor de arriba. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si nosotros fijamos la columna? ¿Vean? Vamos a hacer este arrastre. Miren. Vean. Vean. Aquí es estas dos. Pero en la siguiente, es esta con la anterior. No se movió. ¿Verdad? El, el. ¿Cómo se llama? Esta quedó como fija. Digámoslo así. ¿Sí? Acá. Igual. Miren. Sí. Acá. Igual. Entonces, pero. Anclamos la columna. ¿Para qué? Para que cuando se mueva. No me sume. No me sume. Así como lo hice con esta. Sino que la venta de Juan con las diversas comisiones de los otros empleados. ¿Ok? Estamos. Este es un análisis que se hace. ¿Verdad? Porque podríamos tener acá el promedio de la venta. ¿Sí? Y poder sacar cuánto sería por su comisión respectiva con respecto a la venta que hizo el otro, los otros vendedores. ¿Sí? Entonces, estamos fijando. ¿Vean? La. La columna. ¿Sí? Estamos. Ahora. Si yo arrastrar hacia abajo. ¿Vean? Miren. Miren. ¿Vean? Como sigue siendo la B. No hay ningún problema, pero el número va cambiando. ¿Vean? Aquí sí ya no me sirve de nada. La fórmula. ¿Vean? Pero he anclado B. ¿Sí? Estamos. Pero sí he anclado B. Entonces, el anclamiento de la columna es cuando hacemos arrastres hacia la derecha. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a hacer esto mismo. ¿Verdad? Pero ahora. Hacia abajo. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces. Aquí tendríamos. La venta. Eh. Quiero. Ah, no. Perdón. Primero saquemos la comisión. Sería esto. Ah, no. Ya lo teníamos. Perdón. Vamos. Así sigo usando el 10 por ciento que está ahí arriba. Entonces. Ahora. Si fijo la fila. Vean lo que sucede. Aquí es esto más esto. ¿Sí? Pero voy a anclar. El número. Ahora. ¿Qué va a pasar acá? Este valor se va a ir. Este valor se suma con este. En esta. Este valor se va a sumar con este. Aquí. Mira. Veamos. Mira. Sí. Sí. Pero es cuando. No sé si están. Se está comprendiendo. Cuando estamos haciendo una fijación en fila. Es de esta manera. Porque vamos a hacer un arrastre vertical. Y acá hicimos una fijación en columna. ¿Por qué? Porque la fijación quedó en columna. Entonces movemos hacia la derecha. ¿Sí? Más que todo para que comprendamos. Cuáles son los los modos o conceptos de las diversas fijaciones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a estas dos. Que es donde hay más. Se ve mayor problema en la comprensión. ¿Verdad? Pero vean que yo tengo aquí el mismo valor. Y el mismo valor estoy ocupando acá y acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Cuando ustedes hagan el ejercicio. O caso práctico. Que yo les voy a proporcionar para la guía 5. ¿Sí? Tal vez van a comprender un poquito más. Porque ahí va a estar un tanto más. Digámoslo así. Paso a paso. ¿Verdad? De esta última parte. ¿Sí? Digamos que esa guía tiene tres secciones. Así que tengamos ahí cuidado cuando se las presenta. Ah. Aquí la tengo. Miren. Vean. Trae una sección de introducción. Para recordarles lo que es la referencia. ¿Verdad? Y aquí viene el ejercicio. Miren. Lo van a ir armando parte por parte. ¿Sí? En la guía dice que vamos a tomar la facturación por trimestres de cuatro hoteles. ¿Sí? Los hoteles se llaman Palladium Barcelona, el Palladium Madrid, Palladium Valencia y Palladium Sevilla. ¿Ok? Entonces, estos fueron los ingresos de los trimestres. ¿Ok? Realmente son hoteles bastante económicos. ¿Verdad? Y muy singulares. La verdad son bastante bonitos. ¿Sí? Entonces los pueden buscar en internet. Entonces, lo que se pide acá es que ustedes sigan el paso a paso para obtener el total de los cuatro trimestres. ¿Sí? Haciendo uso acá de la función suma. Miren. Luego les piden, ¿verdad? La lectura para las referencias absolutas en Excel. Y poder obtener esta columna que se llama porcentaje de venta. ¿Sí? Que se obtiene usando esta fórmula. Pero aquí se usa una, ya lo van a ver por acá, una referencia de un tipo que ya vimos. ¿Ok? Luego por acá hablamos sobre la referencia absoluta. Y ya he explicado eso. Paso a paso, ¿verdad? Pueden resolver este procedimiento de ventas. Y luego aquí está lo de las referencias mixtas. Miren. Van a ser una segunda tabla. ¿Verdad? Por debajo de la que se les proporciona para obtener, como por decirlo así, los porcentajes de cada trimestre con respecto a cada, a cada, al total. ¿Sí? Aquí sería T1, por ejemplo, Paladio en Barcelona. Lo voy a, lo voy a acercar. El valor de T1 que es C6 entre el total que es G6. Aquí está, miren. Y esto lo van a hacer para cada uno y lo van a convertir en porcentual. Les va a quedar así, miren. ¿Sí? Luego aquí vienen las referencias mixtas por fila y van a hacer, van a hacer un cambio. Y luego aquí está lo que les decía del, al final les tiene que quedar así como está acá, ¿Vean? Sí, este es el final de la práctica. Como les digo, aquí dice que son ocho páginas, pero ustedes vayan viendo las, las capturas. Si tienen tiempo, revisan la teoría porque está bastante, lo he dejado bastante explicado. Y aquí está el truco de los F4, ¿Vean? Si lo pulsamos una vez, aplica referencia absoluta, ¿Verdad? Si lo presionamos dos veces, aplica referencia mixta a filas. Si presionamos tres veces, aplica referencia mixta a columnas. Y si lo presionamos cuatro veces, regresamos a la referencia relativa. Al final, guardar el ejercicio finalizado en una hoja llamada Ejercicio 5, en el archivo de Excel semana 1, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Este sería prácticamente el, la tarea, ¿Sí? Ok. Y por aquí teníamos el ejercicio de ayer, ¿Verdad? Con el cual podíamos hacer, eh, podíamos hacer algunos otros, algunas otras prácticas, ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, convertir esto en porcentaje, ¿Verdad? Voy a necesitar a esta, venir aquí y agregarle la fila de totales y obtener aquí el total, miren. O sea, la sumatoria, ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos venir y decimos, igual, monto, entre, entre, eh, el total, o totales, mejor dicho, del monto de la tabla 1. Miren, y obtenemos esto, ¿Sí? Pero esto debe ser convertido en porcentual, ¿Sí? Esto realmente debería de sumar 1. ¿Sí? Ok. Y ahí está, miren. Les doy la fórmula para que lo hagan. Le agregan el, la columna de porcentual, ¿Verdad? Y es una división. En este caso, cada monto se divide por el total de todos los, de todas las zonas, ¿Sí? De todas las tiendas, perdón. Aquí me dio 190 mil 140 dólares. Y la tienda de la, de Lima, en la categoría A, vendió 15 mil 290. Entonces, 15 mil 290, que está representado por este valor, entre el total más grande, que es 190 mil 140, miren. Y me da un valor, en por, si usted lo tiene en general, lo va a dar así, miren. Entonces, solo lo cambia porcentual y le va a dar así. Para que se vea más exacto, miren. Lo pone con una cifra después del punto. ¿Sí? Estamos. Y aquí tiene que darle 100. 100 por 100. La suma de todo esto tiene que dar 100 por 100. Ok. Preguntas acá. ¿Sí? Eh, una pregunta. ¿Diga? Bueno, una consulta. Diga. Con la tarea de ayer, ya la, se terminé yo mismo. Y había una pregunta que decía, total de personas. ¿Verdad? Eh, yo puse la fórmula contar. Eh, toda la función. La función. Y me tenía que contar que eran 10 personas. Y, y el resultado me pone cero. Yo todos los cuadros los paso a tabla. No, no sé por qué me dio, me dio ese. Vaya. No, 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 no sé si se me lo son. Es este, dice usted, ¿verdad? Correcto. Vaya. Veamos. Solo obviamente voy a necesitar. Nombres. Sexo. Edad, peso. Entonces, M, M, F, M, F, F, M, 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 M. Ok. Luego tenemos 10, 20, 18, 29, 26, 19, 10, 19, 10. Ahí se lo mandé al chat del WhatsApp. Ok. 19, 23, 20, 19. Ok. Y los pesos son 57, 80, 60, 70, 56, 58, 78, 75, 64, 50. ¿Cuál es el ítem que le, que le dio cero? Total de personas. ¿En la primera? Correcto. Ah, es que vaya. ¿Se recuerdan que anteriormente, en la primera, en la primera vez, vimos la función contar, ¿verdad? Esa es la, es una de las que debemos de tener ahí. Aquí es total personas. Total. Mujeres, total, varones, creo que es. Mayores de 20, mayores de 20, menores de 20. Pesan menos de 60. Veamos. Total de personas aquí no iban a usar la función contar. Punto sí, solo iban a usar contar, mira, y podríamos usar edad, nada más. Edad o peso, mira, es lo único. Como ya, como acuérdense que aquí es una mezcla de todo lo que vamos viendo en la semana. Algunas cosas se van a ir viendo ahí, vaya. Con el total de mujeres, sería contar punto sí, ¿verdad? El rango, ¿verdad? Y vamos a poner entre comillas que sea f, ¿sí? Ok. Y me tiene que contar tres. El total de varones tendría que ser la misma fórmula, solo que aquí sería M. Sí. Sí. Dice que, damos, ahí le mandé las fotos de por qué no me dio la fórmula de contar. Ok. Se lo mandé en mi WhatsApp. Todo lo demás me salió, lo hice bien. Todo lo que me hice me arrojaba, lo observé. Pero no me aparece la fórmula. Le mandé tres fotos, la última foto, ahí está la. Y usted digitó la tabla, porque a mí me daba cero en las anteriores cuando había un espacio al final de la letra cuando le ingresaba. Verifique que no hay un espacio, porque cuando uno hace esa consulta, a veces como que si hay un espacio al final del texto que hemos ingresado, te da cero. No. Ese mismo error me va a dar en la de arriba. Vaya, ahí ya le digo cuál es el problema. Marta, nos faltan cinco minutitos todavía. Pues sí, sí, porque si se sale ahorita le van a quitar los minutos que faltan. Vaya, el problema, Michael, es que usted está usando la función contar y recuérdese que usted está seleccionando el rango donde están los nombres y contar cuenta números, no cuenta texto. Entonces, o selecciona la columna edad o selecciona la columna peso. Hágalo. Por eso es que le da cero. Sí. Ok. Revíselo bien ahí y le va a dar el valor de 10. Sí, ahí está. Ok. Sí. Entonces, ahí hay que, ahí hay que acordarnos, ¿verdad? No es la función contar punto sí. Ahí sí no hay ningún problema, pero con la función contar, recordemos que solo cuenta números, no cuenta texto. Texto. Ajá. Estamos. Estamos, gracias. Vaya, muy bien, excelente. Vamos a retroceder aquí. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, ¿verdad? Este, concerniente a lo de hoy, ¿verdad? Espero, esto ya se lo voy a mandar y el ejemplo también para que ustedes lo puedan, lo puedan realizar, ¿verdad? Con todo y esto, el ejemplo y la demostración para que ustedes puedan practicarlo. Y con ese cuadro, perdón, con ese cuadro donde le ha puesto el porcentaje, también tenemos que incluírselo para entregárselo. Correcto. Tienen que entrar. Sí, para que lo practiquen. Más que todo para que lo practiquen. Ok. Muy bien. Ya, ya les voy a mandar la información, ¿verdad? De, de, de los archivos. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, ¿verdad? Recordarles que hoy tienen que finalizar los, eh, los laboratorios de la semana uno, todos los quiz, ¿verdad? Hay que, eh, terminarlos, hay que dejarlos por lo menos con el ochenta o superior, ¿verdad? Para evitar que nos vayan a llamar la atención, ¿verdad? Recuerden de que aquí, eh, ustedes tienen dos, tres cosas que hacer. El trabajo en la plataforma es individual, sí, pero llévenla ordenada. Uno. El trabajo conmigo, que es los ejercicios, también llévenlos en orden y en un momento también les voy a enviar el enlace al dry. Ahí, ojo, para que vayan, creen la carpeta y ahí suban su archivo, ¿ok? Y lo otro es la asistencia, el tercer punto es la asistencia a esta clase, ¿ok? Que es de suma importancia estar, eh, los sesenta minutos conmigo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están los sesenta minutos, no hay ningún problema. Pueden estar, pueden entrar antes de la una y estar después de la un, de la dos y, y, este, siempre les van a contar, ¿verdad? Esos minutos, pero obviamente los que cuentan son los que están aquí conmigo en la clase. Pues, ¿estamos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Algo que decir de la, de lo de la clase de ayer, pues, perdón, de la teoría de ayer, estuvimos, estuvimos todo bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, en un momento, ¿verdad? Les voy a hacer llegar el video de esta clase, el enlace de la presentación y el enlace al Drive. Y creo que tengo un video explicando cómo hacer la carpeta en el Drive, por si hay alguien que no lo sepa hacer. Voy a ver si se los comparto también, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, voy a tomarle la captura para la asistencia, por favor. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno, clic. Así que, ahí estamos. Muy bien, ya les tomé la captura. Son las dos en punto. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho el trabajo que han estado realizando, ¿verdad? A lo largo de esta semana y el sacrificio por el trabajo también que están realizando, ¿verdad? En un momento, en unos minutos, les van a empezar a caer los mensajes, ¿verdad? Con respecto al video y a la presentación y también el enlace al Drive, ¿ok? Así que pasen feliz tarde. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Aprovechemos el tiempo. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.